¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66 y estamos en un nuevo vídeo sobre Pokémon Escarlate Púrpura Y gente, como veis en el título y en la miniatura, se acaba de hacer historia con Pokémon Escarlate Púrpura Convirtiéndose en el mayor lanzamiento de la historia de Nintendo, no solo de Pokémon, de Nintendo en su primer fin de semana a la venta Hoy os traigo un vídeo un poco distinto, me gustaría hablar con vosotros del tema, comparar con otros videojuegos sus lanzamientos en el primer fin de semana Y que me comentéis en la caja de comentarios que os está pareciendo el juego, si os está gustando, si lo estáis disfrutando a pesar de los errores gráficos que está teniendo Y de rendimiento que está teniendo el videojuego en cuestión, me gustaría hablar con vosotros y comentaros aquí un poco también mis primeras impresiones con el videojuego Bueno pues nada, salieron a la luz las ventas oficiales en su primer fin de semana de lanzamiento de Pokémon Escarlate Púrpura a nivel mundial Y estas alcanzan los 10 millones, las 10 millones de copias, perdón, vendidas en el primer fin de semana del estreno del videojuego Y esto lo convierte en el mayor lanzamiento de la historia de Nintendo, pues de toda su historia, de todos los videojuegos de Nintendo Que os podáis imaginar espectaculares obras maestras que vendieron millones y millones de copias Ninguno vendió tanto en su primer fin de semana de lanzamiento como Pokémon Escarlate Púrpura Y no sé qué pensáis vosotros, pero a mí esto me parece una muy buena noticia Ya que Nintendo y Pokémon siguen a la altura en cuanto a ventas y en cuanto a popularidad se refiere entre los usuarios Aún viendo cómo salió el juego, porque sí, hay que ser sinceros, el juego no salió acabado perfecto Tiene bugs, tiene fallos gráficos, tiene problemas de rendimiento Pero quitando todos esos peros, quitando todas esas contras, el juego es una maravilla gente El juego para mí es, es que no sé si ponerlo ya top 1 o top 5 o top 3 Pero es que se cuela entre top 3 mínimo, top 5 o top 3 mínimo de mis videojuegos favoritos de Pokémon Y es que es impresionante, o sea, la historia, el mundo abierto, cómo interactúan los Pokémon contigo Absolutamente todo, la banda sonora, es que es increíble el diseño de todos los Pokémon de la nueva generación El 80, 85% es increíble, me parece una auténtica maravilla de videojuego Y de verdad, es que le estoy metiendo tantas horas, lo jugamos en directo, jugamos más de 20 horas en directo Para todos los que me estabais siguiendo en directo, pediros disculpas que no pude finalmente hacer el directo final Terminando el videojuego con vosotros, no pude, tuve problemas el día que lo iba a hacer Y ahora ya no puedo hacer más directos hasta, sabe Dios cuánto, hasta dentro de 2-3 semanas Entonces, pues bueno, ya lo jugué por mi cuenta y ya me terminé el videojuego Y es una auténtica maravilla el final de la historia, es apoteósico Para mí es la mejor historia que nunca se contó en Pokémon Superando con creces la de blanco y negro, que todo el mundo la tiene en un pedestal Pues esta para mí es que es aún mejor que la de blanco y negro, es que es increíble Yo no disfrutaba tanto de un videojuego de Pokémon desde los remakes de tercera generación Desde Rubio Omega y Zafiro Alpha, que ya llovió desde aquellas Y para poneros en contexto de cuánto, de cuál es la barbaridad O sea, de qué tamaño es la barbaridad que acaba de hacer Pokémon con Pokémon Escarada y Púrpura Con las 10 millones de copias vendidas en sus 3 primeros días de lanzamiento En el primer fin de semana, viernes, sábado y domingo Os pongo en situación Red Dead Redemption 2, un videojuego que todo el mundo conoce Un videojuego de mundo abierto, de Rockstar Games Que es una de las mayores empresas, una de las mayores desarrolladoras de videojuegos de todo el mundo Que también es propietaria de GTA Red Dead Redemption 2, que es una de las obras maestras en cuanto a videojuegos se refiere Es increíble, es de los mejores videojuegos de la historia Yo lo jugué también, es increíble Pues en su primer fin de semana de lanzamiento Vendió más o menos sobre 12 12 millones de copias el Red Dead Redemption 2 Que se convirtió en el producto de entretenimiento Que más dinero recaudó en su primer fin de semana de toda la historia Poniendo películas, poniendo absolutamente todo Red Dead Redemption 2 vendió 12 millones de copias Y estamos hablando que Red Dead Redemption 2 se sacó Para ordenador, para Playstation y para Xbox Son 3 plataformas Comparar el número de usuarios que hay Si juntamos las Playstation, Xbox y Microsoft O sea, y ordenador Compararlo a las Switch que hay en el mercado Que no tiene punto de comparación Es como, parece que Pokémon Scarlet de Púrpura lo compró Uno de cada tres personas que tiene la Switch Es que es una auténtica salvajada de ventas Lo que hizo Pokémon Scarlet de Púrpura Quedándose solo a 2-3 millones Si lo comparamos con Red Dead Redemption 2 Pero es que la cosa no se queda ahí Porque si lo comparamos con GTA V Que ya todos conocemos que es el videojuego Más rentable Y que más dinero Recaudó de toda su historia Solo por detrás de Minecraft ¿Vale? Que es ya inalcanzable Lo que recauda Minecraft Y la vida que tiene Minecraft O sea, lleva 20 años siendo Uno de los videojuegos más vendidos de la historia Y seguirá siendo por muchos más GTA V va por el mismo camino Pero bueno, ahora como van a sacar El GTA VI, pues bueno Se va a cortar ahí, no, es normal Pero el GTA V en su primer fin de semana De lanzamiento Que era uno de los videojuegos más esperados De todos los tiempos, diría yo De toda la historia Vendió 15 millones Quedándose solo Pokémon Scarlet de Púrpura A 5 millones Que sí, son muchos millones Pero lo mismo Si comparamos Las consolas que hay en el mercado Más los ordenadores que hay en el mercado Que la gente juega en ordenador Más las Playstation Más las Xbox Si lo comparamos con las Nintendo Switch Que aún no llega a 100 millones Creo que llegó a 100 millones hace poco O aún no llega Hay sobre 100 millones de unidades Es una auténtica salvajada Que Pokémon Scarlet de Púrpura Haya vendido Esa cantidad De videojuegos 10 millones Vuelvo a repetir En su primer Fin de semana De lanzamiento Es un hito histórico En la historia de Nintendo Es un hito histórico En la industria del videojuego Y de verdad Que me alegra Un montón Que Pokémon Este Tan arriba En cuanto a popularidad Se están haciendo muy virales Algunos bugs Por Twitter Pero de verdad Yo En más de 30 horas de juego No vi Absolutamente Ni un solo glitch En la versión 1.01 Que fue la versión que sacaron El parche Que sacaron entre comillas El día de lanzamiento Yo personalmente No me encontré ningún bug Y tenéis ahí mis directos En el canal de Youtube Que están Los dejé resubidos O sea no los borré En más de 25 horas Creo que hay de directos O 20 horas de directo No nos encontramos Ni un solo bug Caídas de frame Si Popping Si Elementos que al fondo Se ven a 2 FPS Si Eso no lo voy a negar Porque eso está ahí Y sería de idiota Decir que eso no está Porque obviamente El juego tiene fallos gráficos Y fallos de rendimiento Bastante grandes Y están ahí Pero bajo mi punto de vista No sé si porque soy Un puto fanboy De Nintendo Un puto fanboy de Pokémon Y me encanta la saga Y estoy enamorado de ella A mí no me arruinó La experiencia del juego En ningún momento Son fallos que obviamente Ojalá no estuvieran Y ojalá el juego Estuviera súper súper pulido Gráficamente Y en cuanto a rendimiento Ojalá fuera un Zelda vs the Wild En cuanto a rendimiento En cuanto a diseño gráfico Y en cuanto a cómo Se ve el mundo Y cómo interactúa el mundo Contigo En cómo se ve de bonito Zelda vs the Wild Comparado a Pokémon Ojalá Pero es que Esto es lo que hay chicos O lo tomas O lo dejas ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de comprar Pokémon? No va a pasar eso O sea la gente que dice Hay que no comprar Pokémon Para que se den cuenta De lo que los usuarios Queremos más calidad Eso no va a pasar O sea Quitároslo de la cabeza Porque eso no va a pasar Y a la vista está Sale un juego de Pokémon Con muchos fallos Gráficos de rendimiento Y vende 10 millones de copias En su primer Fin de semana De lanzamiento Convirtiéndose En el mayor hito De la historia De Nintendo En cuanto a lanzamientos En cuanto a Primeros días De lanzamiento Se refiere Así que Esto es lo que hay gente Me apetecía Traeros esta noticia Para compararla también Con otros videojuegos Que salieron Muy exitosos En su primer fin de semana Y compararla La locura La bestialidad Que hizo Nintendo Y Pokémon Con Pokémon Escalate y Púrpura En el primer fin de semana Quedándose solo A 3 y 5 millones De copias De Red De Redemption 2 Y de GTA V Respectivamente Es una auténtica Barbaridad Una auténtica bestialidad Que yo Aún me está costando De procesar Así que nada gente Me encantará Leeros en los comentarios Que pensáis Que opináis Acerca de esto Si os parece bien Si os parece mal Si pensáis que debería Vender menos Más Pokémon No sé Yo creo que Si vende tanto Es por algo Y en cuanto Y si Pokémon Sigue esta línea Y sigue Mejorando Sus videojuegos En cuanto Sobre todo Gráficamente Y en cuanto A rendimiento Porque yo creo Que desde Espada y Escudo A Leyendas Arceus Hubo un salto Bastante grande En cuanto a calidad Y de Leyendas Arceus A Escalate y Púrpura Hubo otro salto También Entonces ahora Vamos a dejar A Pokémon Vamos a dejar A Game Freak A The Pokémon Company Que trabaje Y para el próximo Videojuego que saquen De mundo abierto Que será La décima generación En 2-3 años Esperemos un producto Muy bueno Y que nos den De verdad Un mundo abierto De calidad Totalmente optimizado Y que vaya Perfecto Que eso ya será Supongo En una Switch 2 Ya no será En la Switch original Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Deja tu pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao